Son la voz de tres entidades de ayuda a la discapacidad en toda Castilla-La Mancha y les sonarán estas entidades porque su trabajo llega a todos los rincones de la región. Adace, Aspaín, Plena Inclusión Castilla-La Mancha, la Federación Regional de Autismo, así hasta formar hasta tres entidades que a su vez agrupan 211 asociaciones que prestan servicio a más de 8.000 personas con discapacidad. Únicamente cuentan con tres trabajadores y ellos solos dan servicio a todo el colectivo de asociaciones de la discapacidad en Castilla-La Mancha. Se llama CERMI y son la plataforma de representación, defensa y acción de los ciudadanos españoles con discapacidad. Funcionan a nivel nacional, pero tienen su propia sede en Castilla-La Mancha. Nos acercamos hasta sus oficinas para conocer de cerca su labor. El CERMI lo que quiere ser es un agente social más que defiende los derechos de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha, en nuestro caso. La misión de CERMI no es prestar servicios a las personas con discapacidad. Su principal labor es apoyar las acciones de las entidades que la componen, como por ejemplo el Foro de Discapacidad de Cuenca. Es una de las entidades que forman parte del CERMI y una de sus acciones son las campañas de concienciación en colegios e institutos. Para que respeten y que conozcan las barreras, los problemas de las personas con discapacidad, la discriminación que sufren. Por lo que el trabajo en red con sus entidades y asociaciones es su principal arma para luchar por los derechos de las personas con discapacidad. De lo que se trata es de que cada persona tenga los recursos que necesita. Y la verdad es que en la actualidad se necesitaría una red de recursos para que la persona pudiera vivir en las mejores condiciones de calidad de vida en su entorno natural y familiar. Asesoran jurídicamente a sus entidades y asociaciones y hacen llegar las demandas de este colectivo a la administración. A lo mejor a tramitar subvenciones o demandas frente a la administración. Uno de sus logros en la región es la Ley 7-2014 de Derechos de las Personas con Discapacidad. Ha sido un logro, la verdad. Eso sí que ha sido un logro. Hasta entonces no había existido una ley que recogiera sus derechos como tal en Castilla-La Mancha. Y en comunión con el gobierno regional conseguimos sacarla adelante y se aprobó por una minida en las Cortes Regionales a finales del año 2014. Pero para ellos aún queda mucho por hacer y una de sus demandas es que se haga un desarrollo de la ley en cuanto a detección temprana de los niños con discapacidad. Existen servicios de detección temprana que son insuficientes. No cubren todas las necesidades de los niños con discapacidad. Otra importante demanda es que las personas con discapacidad puedan optar a un puesto de trabajo como todos los demás y que los centros especiales de empleo sirvan para ello. Que los centros especiales de empleo no sean el fin último, sino que sean el vehículo que les lleve al mercado laboral, igual que a cualquier otra persona. Como estos, muchos otros aspectos de la vida de las personas con discapacidad requieren una atención urgente de las políticas integrales, como en educación, atención sociosanitaria o la atención de personas en situación de dependencia. Y por conseguirlo, lucha el Fermi y todas sus entidades y asociaciones.